¿Te has preguntado qué pasa cuando bajas la palanca del escusado? ¿O cuál es el proceso que permite a un horno de microondas calentar tus alimentos? Descúbrelo en el primer episodio de ¿Cómo funcionan? Cerradura Lo primero que hacemos al llegar a casa es abrir la cerradura de la puerta. Esta impide que cualquier persona entre a nuestro hogar. Solo podrán entrar los que tengan la llave correcta. Veamos cómo funciona este mecanismo que parece tan sencillo. Una cerradura está compuesta por un cilindro, una línea de corte, pernos, contrapernos y tambores. La cantidad de estos puede variar dependiendo de la cerradura. Cada llave tiene una forma única, hecha para abrir su respectivo cerrojo. Observemos más de cerca. Como puedes ver, antes de meter la llave, todos los pernos descansan sobre la parte inferior. ¿Ya viste que cada uno se encuentra a distinta altura? La razón es bastante obvia. Estos coinciden con la forma de nuestra llave. Algunos se elevan más y otros menos. Esto dependerá de la forma en los bordes. Intentemos meter una llave que no corresponde a esta cerradura. ¿Ya viste que las marcas no coinciden con la línea de corte? Esta llave no abrirá la puerta. Intentemos con la llave correcta. Observa cómo las marcas se alinean perfectamente con la línea de corte, permitiéndonos girar el cilindro y entrar a nuestro hogar. Microondas El funcionamiento de los microondas se basa en la radiación electromagnética. Esto hace que las moléculas de agua se muevan con mucha rapidez, lo cual provoca un intenso calor. Todos los alimentos contienen agua en mayor o menor medida, por lo que es posible calentar casi cualquier cosa. Comencemos metiendo una rebanada de pizza dentro del horno y apretemos el botón de inicio. Dentro de nuestro microondas hay un capacitador que transforma y eleva el voltaje de la clavija. Este voltaje es enviado a un dispositivo eléctrico llamado magnetrón. Se trata de un pequeño filamento metálico dentro de una pequeña cavidad metálica calentado a altísimas temperaturas, el cual como resultado emite electrones con un alto voltaje, es decir, una microonda. Estas ondas son liberadas al interior del horno a través de un ventilador metálico. La forma y composición de este ventilador permite que las ondas viajen hacia todas direcciones y reboten en las paredes del horno. De hecho, no sé si te hayas percatado, pero todas las paredes al interior del microondas están cubiertas por metal. Este material refleja y contiene la radiación dentro del horno. Son máquinas muy eficientes y muy seguras. Escusado El retrete es una de las grandes maravillas de la física, ya que sin uso de electricidad es capaz de mover grandes cantidades de agua. La clave está en el sifón, una tubería en forma de S que conecta al tanque con la taza. Su particular forma mantiene el nivel de agua en la taza constante y actúa como cierre hidráulico, evitando así que los gases y olores desagradables suban por las cañerías. El retrete solo vaciará su contenido si esta fuerza entra en acción. Si echamos un poco de agua sin fuerza, el retrete no jalará de forma correcta. Solo se deshará del agua sobrante. Esto es de suma importancia, pues evita que el retrete se inunde. Jalemos la palanca para ver qué ocurre. Al jalar, el cierre hermético de plástico libera el agua. 20% de esta recorre un canal alrededor de nuestro WC, limpiando todos los rincones de la taza. El resto viaja a través de una tubería de alta velocidad. La cantidad y velocidad del agua activan el sifón, empujando el agua y los desperdicios hacia la cañería. Cuando la taza se queda sin agua, entra aire a la tubería, desactivando el efecto y tapando el flujo de agua. Todo el proceso toma de 5 a 6 segundos. Esto es todo por hoy. Déjanos en los comentarios qué máquina o proceso te gustaría que explicáramos en el próximo episodio. Gracias por ver y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!